¿Puedo verlo? ¿Está bien, no? Más o menos para... Le ha sentado el trabajo del otro día estupendamente. Es que tiene el pelo brillante, eh. Le ha pasado de tener el pelo mate a brillante. Es la salud. La salud, está con la salud. Y venga a pasear. Muy tranquilo, eh. Bueno, pues nada, ya queda poco. Jueves 21. Tres días. Está bien guapo, eh. Más que físicamente ha cambiado el caballo desde... Uf, eh. El que vino el caballo ha cambiado. Era como más... Está más fibroso, macho. Este será más tripón. Sin ser, ¿sabes? Pero que era como... Era, tenía otra forma el caballo. Ahora está muy bien. Yo creo que lo tengo desde... Desde vídeos, desde... Vamos, que tenemos todos, ¿eh? Vídeos y fotos, sí. Desde el principio. Y ves... Y ves que... Que ha cambiado el caballo. Ha cambiado muchísimo. Yo sé que los... Yo miro que la cuadra ha cambiado mucho. Bueno. 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 Bueno.